estuvo guapa no estuvo guapa la intro nueva que les pareció déjenmelo aquí abajo en los comentarios chicos y empecemos hablando del diseño de este tecno pop un diseño normalito construido en plástico la tapa atrás extraíble no es nada del otro mundo no es un diseño que deslumbre tenemos botones de subir y bajar volumen en la parte derecha más el botón de encendido del equipo lector de huellas en la parte trasera y conector micro usb en la parte de abajo con el micrófono de cancelación de ruido en la parte de arriba vamos a encontrar el conector jack de 3.5 para los auriculares que vienen incluidos en la caja y nada más chicos un diseño bastante normalito el equipo es ancho el equipo es pesado así que eso tenganlo presente a la hora de adquirirlo pero del resto me ha parecido cómodo de llevar en la mano no de pronto no te causa mayor desgaste utilizarlo con una sola mano es normalito se puede usar con una mano así que en este sentido va a estar bien chicos esto en cuanto al diseño en cuanto al sistema operativo chicos tenemos android 11 bajo high os en su versión 7.5 high os que la hemos analizado te voy a dejar tarjeta por acá arriba para que lo veas pero acá en este terminal no se comportó de la manera que se venía comportando en sus hermanos mayores y les voy a explicar por qué high os es una capa bastante pesadita es una capa que lleva o demanda muchos recursos y acá este terminal no posee esos recursos por eso de pronto se va a ver un poco lagueada un poco trabada un poquito lento al momento de abrir no sé la configuración abrir la cámara abrir la galería entonces eso hace que no sea una buena experiencia en cuanto a a capa de personalización y sistema operativo no entonces yo pienso que la gente de tecno lo puede corregir con una actualización creo creo no sé no estoy seguro pero ojalá así sea así que chicos eso es lo único que tengo para agregar acá en el aspecto del sistema operativo en cuanto método de seguridad tenemos desbloqueo de huella dactilar que va a tener un retraso hay como de tres segunditos pero es por lo ya mencionaba anteriormente lo mismo va a pasar chicos con el desbloqueo facial desbloqueo facial si es mucho más lento se demora como cinco segundos porque como que te analiza la cara mira para ver si eres tú de pronto tú tienes un hermano gemelo y quiere ver de alguna facción tuya real y no confundirse pero se demora se demora bastantico entonces yo te recomendaría activar únicamente el desbloqueo de huella dactilar o de ping patrón para que tengas de pronto una mayor experiencia mayor fluidez con el terminal al momento de desbloquearlo así que chicos esto es lo que vamos a encontrar acá en cuanto al panel chicos una pantalla lcd ips de 6 con 1 pulgada 720 x 1560 la resolución entregando 282 píxeles por pulgada y una relación de aspecto de 19.5 novenos este panel no es protegido por código y regla de ningún tipo y yo te voy a decir que bajo el sol a las 9 10 de la mañana no se comportó nada bien su poca densidad de píxeles así lo refleja y yo te voy a decir que si vas a ver de pronto alguna cosa algún mensaje de whatsapp vas a hacer alguna llamada o algo así busques una sombra y lo puedas hacer con mayor tranquilidad porque bajo el sol con el sol debajo tuyo no vas a poder hacer gran cosa el audio no es el mejor audio del mundo no es el mejor sonido del mundo te voy a dejar acá el trailer para que veas la pantalla y escucha bien un poco el sonido pero el trailer si te voy a decir que lo hice en interiores porque realmente no se podía ver nada así que chicos dentro tomas cuando métodos de seguridad chicos debo decirles que los encontré bastante solventes los encontré muy cómodos los encontré muy rápidos intuitivos eso sí ya saben el truquito que yo le di para que desbloquee el desbloqueo facial con el tapabocas se bajan un poco la mascarilla al nivel de la de la nariz que se le pega la nariz y el dispositivo lo va a reconocer en cuanto al hardware chicos tenemos procesador de unisoc en concreto el sc 7731 e quad core a 1.3 gigahertz bajo 2 gb de memoria ram 32 de almacenamiento ampliables con tarjetas micro sd quitándoles la tapa de atrás porque ya saben que yo les dije que tenían que estar para atrás para ver más viendo entonces eso chicos tenemos también la mali t820 para los gráficos para la gpu pero yo no se los voy a recomendar para jugar porque es un teléfono que se traba para jugar las gráficas no van a estar no van a estar o sea miren esto aquí realmente no salió nada estaba una plomera por ahí yo quería buscar un arma y no pude buscar nada porque los gráficos nunca terminaron de cargar así que esos chicos el call of duty de pronto puede jugar pero no es como la mejor experiencia no son las mejores sensaciones así que acá ya saben no es para juegos es un dispositivo única y exclusivamente para tenerlo como secundario para tenerlo en la casa en la oficina y nada más así que pasemos a la fotografía en cuanto a la fotografía chicos tenemos triple configuración de cámaras siendo la principal de 5 megapíxeles un segundo lente vga para la inteligencia artificial ya saben cómo funciona esto recolectar la información y todo eso las altas luces y demás y también tenemos 5 megapíxeles la cámara frontal la verdad es que las cámaras no son nada bueno tenemos flash frontal y flash trasero también eso por si de pronto a ti te interese esto no hace ninguna diferencia a la hora de tomar la fotografía pero es una fotografía normal no es lo mejor del mundo tampoco es lo mejor del segmento hemos visto teléfonos económicos con una mejor cámara acá realmente no destacó tecno no sé qué les pasó realmente pero es lo que vamos a encontrar en cuanto a grabación de vídeo chicos vamos a poder grabar a 480 720 y nada en ambas cámaras yo les preparé estos dos clips para que ustedes vean qué tal graba y qué tal se comporta el dispositivo así que dentro tomas así es como graba la cámara del tecno pop 5 digamos ustedes qué tal lo ven acá no tenemos gran angular no tenemos tampoco estabilización de ningún tipo por eso yo no me voy a mover ni me estoy moviendo vemos que la exposición es un poco regular tocamos acá en la exposición y tenemos todo oscuro pero luego podemos volver y tener todo claro ya saben que los teléfonos graban todo automático chicos y bueno acá no tenemos modo pro y mucho menos en vídeo entonces eso para que lo tengan en cuenta lo tengan pendiente y lo analicen miren qué tal el color voy a moverme un poquito para ver aquí estoy caminando todo mano alzada como hacemos acá siempre así que nada chicos digamos ustedes qué tal lo ven acá rescatamos un poco de cielo me gusta dentro de todo porque sabemos que es un equipo de gama de acceso así que nada chicos cámara trasera del tecno pop 5 y así es como graba la cámara frontal del tecno pop 5 digamos ustedes qué tal lo ven las dos cámaras graban en 720 bueno no tenemos de pronto un buen control de las altas luces y si tocamos acá la exposición se va a estallar totalmente pero me parece que dentro de todo teniendo en cuenta que es gama de acceso que es económico y que está bastante asequible está bien el tema de grabación el audio digan ustedes lo voy a revisar en la computadora así que vamos para allá en cuanto a la batería vamos a encontrar familia 4000 miliamperios sin carga rápida pero la carga viene bueno el adaptador bien incluido en la caja con su cable y los auriculares bueno chicos en líneas generales este dispositivo ya saben que no es para todo el mundo es un teléfono económico en la tienda ronda los 350 mil pesos colombianos esto acá es económico dentro de todo porque todo aquí es costoso entonces eso familia para que lo tengan presente yo soy jan y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo con un teléfono nuevo poco conocido quizás muy conocido o no de pronto tan conocido y existente en el mercado no se uno nunca sabe y nos vemos familia chao chao